en el uso de la palabra el legislador Ricardo Banegas. Vamos a escuchar y a ver la intervención del asambleísta nacional, Ulquango, perdón, quien ya en este momento interviene ante el pleno. Muchas gracias por permitirme desde este recinto poder expresar al país. Y he escuchado con mucha atención las intervenciones de distintos asambleístas de distintas bancadas. Tratar de hacer creer a nosotros y al pueblo ecuatoriano que con una ley va a resolver el problema de la inseguridad. Una ley no es una varita mágica. Cuando no existe la voluntad política de un gobierno que está llamado a garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Públicamente hemos escuchado que al presidente no les importa la situación de la economía, la situación social del país. Lo que les importa es a no permitir el retorno de los corredistas. ¿Acaso no están excluyendo a más de cuatro millones de personas que votaron por el proyecto político que tal vez con mucho engaño ganó el presidente Lazo? ¿A eso está diciendo a los cuatro millones de ecuatorianos? Pero claro, al presidente no les importa la educación, la salud, la infraestructura para el pueblo ecuatoriano. No les importa la inseguridad, la seguridad del pueblo ecuatoriano. Evidentemente está demostrado de que al gobierno no les importa todas estas políticas a favor del pueblo ecuatoriano. Lo que les importa es descorreizar a toda costa. Hemos escuchado también tantas cifras, más de mil doscientos, mil doscientas personas asesinadas en poco tiempo, pero también debemos recordarles al gobierno del presidente Lazo, no es que está recién un año, son cinco años, porque el presidente Lazo apoyó con su política y a su política el gobierno del presidente Moreno aplicó. Eso es la desgracia, la inseguridad que está viviendo en este momento el país. Además, es importante señalar de que está anunciado la movilización del pueblo para los próximos días, desde distintos sectores del país, en contra de la política económica, social, liderado por el presidente Guillermo Lazo, una política neoliberal, cuando existe el alto costo de la vida, cuando existe los fertilizantes con los precios al más alto nivel, cuando los combustibles siguen cada vez más subiendo y, por supuesto, la inseguridad que reina en el país. Frente a eso, han anunciado diferentes sectores la movilización. Frente a eso, estamos planteando incluir dos o tres artículos en esta ley para precisamente poder controlar a las movilizaciones. Si bien es cierto, ha sido ampliamente debatido y enriquecido con una diversidad de aportes de la participación de distintos sectores de la sociedad civil, autoridades, expertos, representantes de derechos humanos. Sin embargo, no podemos decir dicho proceso por sí solo. Ya garantiza que el texto no contiene errores, que puede perjudicar de gran manera su efectiva aplicación. Y lo que es más grave no puede ser solo garantizar donde no existan discrecionalidad, subjetividades. Estos son los temas centrales que estamos debatiendo. Eso es la preocupación en este momento de varios legisladores que se ha propuesto. Y, por supuesto, de la revisión que se ha hecho, nos preocupa del artículo 23, 24 y 22, en los cuales se puede evidenciar varios elementos de discrecionalidad en la redacción del texto. Me voy a permitir brevemente señalar sobre todo el artículo 25. El artículo 25 es excepcional de la fuerza en contextos de reuniones, manifestaciones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas, de manera excepcional por las circunstancias específicas y a fin de proteger la vida, evitar graves afectaciones a la integridad física y bienes de las personas participantes o no, en la reunión, manifestación o protesta social pacífica. Los servidores y servidoras podrán hacer uso legítimo de la fuerza, es decir, están ordenando a la policía a ser legítimo de la fuerza, en observancia restricta a los principios y niveles de prohibiciones establecido en la ley. Además, respetarán los siguientes criterios. Se establecen cuatro criterios que deberían ser analizados. Para establecimiento de estos criterios, consideramos que se deben tomar en cuenta las recomendaciones que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al uso de la fuerza en contexto de la protesta. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México. Excepción preliminar, fondo reparaciones y costas, sentencia de 28 de noviembre del 2018. En el párrafo 161, este tribunal recuerda que el uso de la fuerza acarrea obligaciones específicas de los estados para, primero, regular adecuadamente su aplicación mediante un marco normativo claro y efectivo. Segundo, capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, los límites de las condiciones a los que deben estar sometidos todas circunstancias de uso de la fuerza. Y tercero, establecer mecanismos adecuados de control, de verificación y de la legitimidad del uso de la fuerza. Párrafo 162, establecer mecanismos adecuados tomando en cuenta lo anterior. La Corte ha establecido que la observancia de las medidas de actuación en caso de que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad de proporcionalidad en los términos siguientes. Legalidad. El uso de la fuerza debe estar regido a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha situación. Absoluta necesidad. El uso de la fuerza debe limitarse a la existencia, a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida y la integridad de la persona de situación que pretende proteger de conformidad con las circunstancias del caso. Proporcionalidad. Los medios del método empleado deben ser acorde con la resistencia ofrecida y el peligro existente. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir con ello. Emplear prácticas de negociación, control y uso de fuerza según corresponda. El último párrafo quisiera mencionar, señor presidente, el párrafo 163. La evaluación de la convencionalidad del uso de la fuerza debe hacerse sobre todas las circunstancias y el contexto de los hechos teniendo en cuenta estos criterios. En este sentido, considero que se debe analizar el contenido de este articulado, en razón de que las recomendaciones técnicas antes expuestas con ello, no queremos decir que estamos en contra de esta ley, sino que es necesario realizar estas puntualizaciones y el objetivo de evitar discrecionalidades, consideramos que además el escenario próximo son las protestas sociales. Muchas gracias, señor presidente.